Piscis, voy contigo que representas la energía del agua. Vamos a ver. Piscina, si Piscina nos dice aquí, ocuparse de lo que no sirve o corregir los errores del pasado es fundamental. Esto tiene que ver no solamente con las personas, sino con ciertas situaciones que hemos vivido y que tenemos que aprender a reordenar para que no seguimos viviendo la misma acción. Ahí es donde tú manifiestas la responsabilidad. A medida que tú eres responsable de lo que has hecho y puedes remendarlo o repararlo o reordenar tu vida, a lo mejor ya lo que hiciste no lo podrás componer, como cuando uno lanza un vidrio, eso es difícil, imposible recomponerlo en esa actitud. Lo mismo sucede cuando hay cosas que no se pueden recomponer en esta vida. Lo mejor que puedes hacer es que cuando tengas el próximo vaso o el próximo cristal no lo rompas, ¿verdad? Entonces eso es aprendizaje. Tu color magnético es el blanco. Número astral 18. Veamos. Nos conectamos ahora con esta energía radiante de tu signo. La primera carta, hay una oculta aquí. Vamos a ver qué es. Tienes aquí la carta de Reina de Basto, la carta de Sumo Sacerdote. Por un lado tienes aquí, primero, ciertas indicaciones que dicen que es importante no dejarte arrastrar por una persona que generalmente con su energía negativa siempre está dándole vueltas a problemas y problemas y problemas. Mira, uno se carga, uno se carga con ese tipo de gente que lo que hace es afectarle la energía a uno. Por eso es que uno se tiene que rodear de gente alegre, gente que realmente te apoye también. Por otro lado tienes Caballero de Bastos, dos de Bastos y la carta siete de Copas. Entonces, debes estudiar, quieres estudiar, todavía no se te ha dado la oportunidad para algo, pero estás en una búsqueda de ese sueño. También sale que hay personas de este signo que quieren irse lejos y vivir en otras partes, en otras fronteras. Entonces, ciertamente debes buscarlo. Vamos a ver qué sale aquí y cuál es la revelación. Hay una situación donde una persona, esta es la carta oculta, que dice que alguien lejano se viene o va de viaje, porque esto significa la carta del viaje, y significa que esta persona, luego de sentirse derrotado o, sí, porque es la carta de la muerte, algo que muere en su vida, una etapa que muere en su vida, y es el momento donde esa persona comienza una etapa diferente. Lo cierto es que esto le va a llevar o te va a llevar a ti hacia una condición diferente. Hay oportunidad, ciertamente, de alguna manera vas a estar allí, presente al lado de esa persona. Número clave es el número cinco.